Es que sí, hoy las posibilidades cambiaron y resulta que mañana tengo un curso y entonces pues estuve haciendo preguntas y hubo un espacio aquí disponible y por eso estamos hoy en martes a la una de la tarde, el salto cuántico, bueno ya una y cachito, y pues dándoles la bienvenida, muy contenta de que estén escuchándonos o viéndonos, los que nos están viendo en este momento, los que están por ahí viendo su Facebook y aparecí otra vez, este, bienvenidos, ojalá, espero que se queden y los que nos vean en un futuro también ya saben, no pueden tener una idea cómo agradezco la contribución que son, aunque no estén viéndonos ahorita, en este momento, siempre contribuyen la energía, es muy curioso cómo empiezo a percibir estas energías que aún no están presentes pero que ya desde el futuro nos están mandando lo que requieren, lo que sería importante mencionar y este programa ya saben que es para ustedes, estoy muy contenta con todos los mensajes que he recibido de los últimos programas, muy muy contenta, me siento muy afortunada de que alguna persona por ahí le pueda cambiar un poco la perspectiva o que empiecen a haber posibilidades porque este es un programa para eso, para que podamos cambiar el enfoque, cambiar la perspectiva y saber que siempre podemos elegir más de nosotros y siempre poder ver cuántas posibilidades hay. Entonces hoy en la mañana, bueno desde ayer ya tengo varios días como viendo y percibiendo cuánto de la información que se está dando nos está causando como miedo. Entonces por eso es el programa de hoy para hablarles de estos implantes distractores que empiezan a distraernos de lo que realmente es importante o de lo que realmente podríamos elegir si no estuvieran ahí y bueno porque realmente a través de mi vida los he tenido muchas veces, supongo que igual que ustedes y es esta percepción cuando en tu universo pues parece que todo va bien o por lo menos esto que nos encanta ¿verdad? la estabilidad, parece que todo bien y de pronto viene alguna situación en tu vida y te metes en este gran hoyo negro que parece que no tiene fondo ¿no? estos hoyos negros que aparecen en el universo, te metes ahí y el mundo parece cambiar, cambia tu estado de ánimo, cambia lo que eliges o no eliges o no eliges o tal vez ni siquiera hay estas ganas o esta energía de moverte y de tomar acciones. Estos hoyos negros son causados muchísimas veces por un implante distractor, algo que nos que nos nubla la visión, nos nubla la visión y ya no podemos ver nada, no podemos ver nada de lo que realmente está pasando, de lo que sería relevante para mí en cada momento o de cuando se necesita una reflexión incluyendo la reflexión de tu cuerpo y voltear hacia otro lugar o moverte hacia otro lugar donde habrían muchas más posibilidades para ti. Entonces el miedo es uno de los implantes distractores más comunes en todos. Cuando tenemos miedo nos sentimos tan chiquitos que lo que empieza a pasar en nuestro universo es que empezamos a cerrar todas las posibilidades. El miedo o el enojo también, ¿no? ¿Cuántas veces no el enojo textualmente o literalmente te nubla la visión? La semana pasada hablábamos mucho de de actuar con un corazón en paz. Y cuando hablo de un corazón en paz no necesariamente o más bien el significado es otro del que estamos acostumbrados a ver. Creo que ya tenemos muy confundida la paz y tal vez sería un tema para todo un programa de cuánto hemos confundido el sentarnos y ver la vida pasar con la paz y estar como, bueno, pues es lo que Dios me mandó, pues es lo que hay, pues es lo que me toca vivir. Y parte de que elijamos quedarnos ahí son estos implantes. Son implantes que, eh, hablar de un corazón en paz significa otra cosa. Eh, el corazón también se está moviendo tal cual en nuestro cuerpo conforme lo que vamos pensando. Entonces, si tú estás pensando en enojo o en miedo, puede ser que tu corazón se acelere. Entonces, eh, en este programa lo que me refiero yo con un corazón en paz es cuando tienes esta onda acústica que puede llegar a todos lados, cuando bajas barreras y te puedes expandir por todo el planeta y puedes percibir y puedes saber muchas más cosas de las que realmente o de las que crees que están pasando en esta realidad o de las que crees que están pasando en esta realidad o lo que has llamado tu realidad. Eh, eso es un corazón en paz. Y de eso se trata cuando te das cuenta que hay implantes distractores que están o agitando tu corazón o poniéndolo más lento. Y, por ejemplo, hoy en la mañana platicaba con una chica que, este, que pues bueno, se la ha pasado un buen rato y le mando saludos por si nos está viendo. Eh, eh, se la ha pasado un rato como, eh, en una relación con un, con esta persona que, eh, no le puede, no le puede ofrecer nada. Y hubo un momento en que tuvieron una discusión donde él no cumplió varias cosas o donde ella realmente se dio cuenta de qué es lo que quería esta persona. Y trae tal enojo, tal frustración, que además un poco la ha puesto en este tema melancólico y triste, ¿no? Que ya habíamos hablado que, eh, la tristeza es el mayor abuso que podemos tener con nosotros mismos. Pero este enojo y esta, y esta frustración la está distrayendo de que realmente se pueda dar cuenta que él no, no tiene eso que ella está pidiendo y no se lo da no porque no quiera, sino porque no lo tiene. Bueno, ¿cuántas veces no hemos estado en este hoyo negro tratando de pedirle a una persona algunas características? Y nos sentimos muy ofendidos porque, pues, no es cariñoso, no me está eligiendo a mí, eh, no, vaya, no probé, no, muchas cosas. Y cuántas veces nos quedamos atorados en ese hoyo negro sin elegir más y sin ver las posibilidades que hay para mí solo por estar distraída. Porque estos implantes distractores, una de las cosas que suceden es que tienen como una huella electromagnética en nosotros que química y hormonalmente seguimos respondiendo. Por eso permanecemos en ese hoyo negro. Cuando nos damos cuenta que estamos distrayéndonos de lo que realmente sería importante saber en ese momento, y tal vez, en este caso, por ejemplo, lo importante sería saber, saber que esta persona no me va a dar lo que yo estoy buscando. Y es, eh, como, no sé, como decir esta frase de, le estás ladrando al árbol equivocado. Si ya te dijo que no, si ya te dijo veinte veces que no te lo va a dar, o ya te, no, no solo te lo dijo, te lo demostró, ¿no? Y es capaz de tantas cosas, ¿cuántas veces no seguimos en este hoyo negro por un implante distractor? Y, este, por ejemplo, cuando estamos distraídos con la frustración, somos capaces de, de, pues, químicamente parecería, lo que empieza a suceder es que te empiezas como a envenenar, porque químicamente todas tus reacciones hacen que todo tu cuerpo se contraiga. Y próximamente también voy a hacer un, un programa, eh, solo que estoy terminando de leer este libro, acerca de, eh, como esto que mencionaba antes de un corazón en paz es realmente nuestra naturaleza y como todos estos químicos que se empiezan a disparar, empiezan a descomponernos hormonalmente y es lo que nos mantiene en, en este hoyo negro, lo que nos mantiene sin, sin una congruencia energética que nos daría mucha más expansión. Y por eso, además, también cerramos las puertas de otras posibilidades. No estamos haciendo preguntas expansivas, seguimos en la pregunta de por qué no me lo quiere dar. Y es gracias a estos, eh, digamos que como, como si fueran shots adictivos a seguir ahí, gracias a un implante distractor. Entonces, ¿cómo se percibe un hoyo negro cuando está actuando este implante distractor? Se percibe como que no hay, la sensación es que no tengo posibilidades. Todo el panorama parece negro. Incluso alguna vez en alguna sesión, una clienta me decía que realmente estaba tan llena de miedo, que nunca podía realmente ver el sol cuando salía. Aunque todo el mundo estuviera hablando de un día bello afuera, ella no lo podía ver. Pero textualmente es impresionante lo que logra hacer un implante distractor en nosotros. De todo lo que nos puede distraer y sobre todo lo que les digo, esta sensación de obscuridad, realmente de obscuridad, es eso. Que hemos dejado de ver las posibilidades. Y no sé si se acuerdan, amigos, que hablábamos también en otros programas acerca de cómo un verdadero líder es el que ve las posibilidades, el que sabe de las posibilidades. Incluso podríamos volvernos hasta visionarios. Cuánta gente no sabe de estas posibilidades que hay, aunque no hayan aparecido en la realidad de nadie todavía. Entonces, como no puedes ver todo esto que estaría disponible para ti en tu universo, nos podemos quedar años atorados o con una persona o con un trabajo, hasta en una familia. La idea de hacer este programa, como todos los demás, es cómo me salgo de ese hoyo negro. Pues la respuesta sigue siendo, igual que en otros programas, hacer preguntas. Generalmente cuando estamos tan frustrados es que falta algo de información y de hecho, cuando tú tengas esa sensación de frustración tan grande, lo que te está diciendo la frustración es que hubo una parte de información que te faltó en la elección que tomaste. No es que estés mal, no es que hayas elegido mal. Acuérdense que también hemos mencionado cuánto una elección solamente deberíamos de tomarla por la conciencia que nos va a dar acerca de eso que estamos eligiendo. Mientras sigamos en el mundo tan polarizado, que es lo mismo que hacen los implantes distractores, seguir tratando de ver dónde estoy bien o dónde estoy haciendo lo correcto. Y hay muchas maneras de distraernos. También hace poco, en alguna sesión, lo que estábamos hablando era cuánto estaba distrayendo una persona algo que parece, por lo menos en lo que ella tiene definido como justo o injusto, cuánto cuando pensamos que algo está siendo injusto, seguimos sobre esa misma posibilidad de la injusticia, en lugar de tomar acción y abrir otra nueva oportunidad para nosotros, para nuestra vida. En eso es donde hemos dejado de un lado ese presupuesto maravilloso que podemos tener de posibilidades. Ahora, ¿cuál es la conciencia que es importante cuando hay un implante de distracción y estás en este hoyo negro? Saber que a lo mejor ahorita no sé exactamente cuál es la posibilidad, pero sé que hay una. Bueno, no hay una. En realidad siempre son millones de posibilidades las que tenemos alrededor que no estamos eligiendo. Y lo que te puede sacar de ese hoyo negro, que también alguna vez, y nos mareamos de la risa en algunas sesiones, como ya estás en el hoyo negro, y en lugar de hacer preguntas que te salgan, que te hagan salir de ese hoyo negro, seguimos como cavando, ¿no? A ver hasta dónde está el fondo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo no puedo? ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Pero por qué si esta persona no va a funcionar? Ahorita justo en este país, pues ya hubo elecciones. Y a muchos, pues parece ser que no les gusta mucho, como siempre iba a suceder. El candidato que salió en la mayoría de votos. Y es curioso cuánto miedo puede infundir. Y por ejemplo, yo oía personas diciendo, ¿no? Que si esta persona ganaba, que fue el que ganó, se iban a ir del país. Y es como si... es eso. Porque irte del país es una de las posibilidades que hay. Y a lo mejor ya deberías de haberte ido del país desde hace mucho, pero esto te va a dar el pretexto. ¿Cuánto podemos, hasta ese grado, en lugar de empezar a ver cómo se mueven las cosas? Y les digo, hacerte la pregunta, además, ¿no? ¿De qué me está distrayendo este miedo? Que si lo viera en este momento, cambiaría toda mi realidad. Y a lo mejor, algo de lo que nos está distrayendo este miedo, es saber que, pues, ganar el que ganara, no puedes reconocer la potencia que realmente eres para elegir cómo crear tu futuro o cómo crear una nueva realidad. Sería muy cruel pensar que de todo, todas mis apuestas y todas mis posibilidades dependen de quién gobierne tu país. Estés en el país en el que estés. O que todas mis posibilidades dependen de mi marido. O dependen de mi jefe. Y es esto lo que nos distrae de saber que, es más, un implante distractor de lo que te está distrayendo también es de saber la potencia que realmente eres. Que no estás eligiendo. Cuánto hemos ido haciéndonos pequeños. Y también es la misma sensación que les digo, cuando, en lugar de buscar esta onda acústica, nos quedamos en estas sensaciones que son químicas y biológicas, y que se han ido repitiendo a través de nuestra vida. Por eso es que un implante distractor es tan efectivo en todos nosotros. Y, de verdad, cuando tenemos charlas con alguien, estamos platicando, ¿no?, de cuánto miedo, cuánto enojo tengo, la sensación, un enojo, puede ser que hasta te maree de tan enojada que estás. Y este mareo es toda esta sensación, esta huella electromagnética que tienes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he estado tan enojada, o como decimos en México, tan enchilada, que dejo de ver. Y si otra gente te está tratando de decir algún argumento, presentando una posibilidad, ni siquiera la quieres escuchar. Déjate que la veas. Ni siquiera es como algo, porque la sensación es que quieres hasta vomitar el enojo, ¿no? Y todo eso te mantiene en este hoyo negro, no eligiendo, con que eligieras cualquier cosita, una cosa pequeña. Hoy en la mañana que les digo que platicaba con esta chica, que aprecio muchísimo, y estábamos viendo eso. Pues, no sé si a esta persona la ves siempre en el gimnasio, o pasa siempre por ahí. ¿Por qué no cambiarte de gimnasio? Esa es una posibilidad de dejar de ver a un tipo, que además, lo que les digo, el enojo es tanto que no puedes ver que esta persona no tiene eso que tú quieres. No, lo tiene. No es que no te lo quiera dar, no es que para ti no hay, es que tiene que ver con él, más que contigo. Y podrías elegir tantos otros, tantos otros, en este mundo somos tantos, y hay tantas opciones de conocer gente, mientras no sigas escondida y metida en estos hoyos negros, que de pronto parece que nos resbalamos con esto que nos distrae tanto, que puede ser los celos, ¿no?, estar celoso de alguien. O sea, es algo que te come por dentro. Esas son las sensaciones mucho de los implantes distractores. Algo que, y literalmente, sí estamos agrediendo a nuestro cuerpo, con tantas reacciones, ¿no?, con el enojo, que de pronto el corazón empieza a latir más, o con la angustia, o con el miedo. Ahí toda la frecuencia, o toda la onda acústica que podríamos tener, se vuelve desordenada, totalmente desordenada. Son estos, estos picos que empiezan a ser en el cuerpo igual que no, que todo lo que tendría que estar trabajando de una manera, no esté trabajando así para ti. Entonces, ¿cuánto podemos agredirnos a nosotros mismos por no hacer una simple pregunta? ¿Qué otras posibilidades hay aquí que no estoy considerando? Esa es una gran pregunta. ¿O qué habilidades tengo para moverme de aquí? ¿Qué habilidad de cambio puedo ser? Todas estas preguntas van a lograr eso, que otra vez se vuelva en armonía estas frecuencias que muchas veces creemos, por ejemplo, que ya me comuniqué con alguien. Pero esa persona, lo único que está leyendo verdaderamente es tu frecuencia. Y si tú pides las cosas, por ejemplo, desde el miedo, ¿cuántas veces parece que no nos escuchan? O que no hay, o que ya le pusiste un límite a alguien y no lo, y la respuesta es que sigue haciendo lo mismo. Y eso es porque probablemente tú lo estás pidiendo desde esta necesidad. Porque los implantes distractores provocan eso también, necesidades. Necesidad de que me hagas caso, necesidad de que tú cambies antes que yo, necesidad de que sí me des esto, necesidades. Entonces, todos los implantes distractores empiezan a generar esta sensación de tanta necesidad. Entonces, cuando tú usas tu voz para pedir algo, lo que los otros están leyendo más que lo que dijiste es la frecuencia con la que lo dijiste. Y si no lo dijiste con un corazón en paz, sin ninguna de estas sensaciones de necesidad o de carencia, más todo eso que te está distrayendo de organizar tu energía y de pedirlo realmente siendo tú, sabiendo que es algo que todos tenemos derecho a pedir, y lo que nos va a expandir más es porque no te has dado cuenta que estás en este hoyo negro en el que te mete un implante distractor. Entonces, pues amigos, me gustaría mucho que me escribieran y que me dijeran de qué te está distrayendo a ti. ¿Qué no has podido elegir por miedo, por enojo? Porque el enojo también nos puede hacer quedarnos en algún lugar hasta que la otra persona entienda o sufra o se arrepienta de lo que está haciendo en lugar de crear mi vida. ¿Cuántas veces has elegido quedarte a darle una lección a alguien porque estás muy enojado y es más importante que esa persona entienda que eso que está haciendo está mal o que te ofendió? Que realmente volver a organizar esta onda acústica para crear la vida que realmente deseas y dejando ir a todas aquellas personas, a lo mejor de eso te están distrayendo tantos implantes distractores, ¿no? De que hay personas que a lo mejor ya no deberían de estar en tu universo, que ya no corresponden a la frecuencia de lo que ahora puede ser una realidad para ti y a lo mejor ni siquiera es miedo. El miedo se confunde muchas veces con emoción. A lo mejor lo que te emociona es que sabrías que si sueltas a esa persona todo tu universo se expandiría y las cosas que tanto has estado deseando realmente se podrían hacer realidad. Entonces, ojalá, o más bien, también puedas hacer una reflexión de cuánto crees que un corazón en paz es no hacer nada y no elegir nada y no moverte de donde estás para no incomodar a nadie. Esa no es realmente la paz y como les dije, creo que ese es un programa que ya veremos cuando lo hacemos para que tanta gente que conozco que está confundiendo el tema de una frecuencia y de más elevada, ¿no? Y de una onda acústica no es no hacer nada. Lo que te va a dar más conciencia y lo que te va a abrir las posibilidades es empezar a elegir. Y una vez que eliges una, aún pasando por los implantes de miedo, de enojo, o todo lo que nos distrae de lo que realmente es relevante, de lo que realmente nos expandiría estando aquí y ya que elegimos esta encarnación y en esta realidad donde se puede disfrutar de tantas cosas, tal vez de eso nos está distrayendo, de que no estoy costando la vida, de que no estoy en un vivir feliz, creando cosas, eligiendo, moviéndome, viajando, conociendo, aprendiendo, haciendo. Eso es vivir. Y vivir en paz, sabiendo que puedo elegir a cada momento y sabiendo que puedo dejar ir todo lo que ya no me está funcionando. Entonces, escríbeme, mándame un mensaje y dime a ti el miedo, el enojo, los celos, hasta el amor. ¿Cuánto te está distrayendo el amor? Si él me quisiera, haría esto por mí. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido por estar distraídos en el amor o en lo que creemos que es amor? Porque tiene tantísimas definiciones como seres humanos habitamos en este planeta. Entonces, lo que es amor para otra persona, a lo mejor no es el amor que tú estás buscando y eso te sigue distrayendo hasta que esa persona te entregue en tus manos todo lo que has definido que una persona que ama debería de darte. Amigos, pues, este es el programa hoy. También hay clases completas sobre los implantes distractores con procesos específicos para empezar a quitar y por lo menos tener conciencia de que si estoy en un hoyo negro en este momento, hay algo que se puede hacer. Y hay posibilidades que se pueden abrir haciendo estas preguntas que me ayuden a salir de ahí donde ya no estoy pudiendo ver nada. y háganse esa pregunta de qué me está distrayendo, qué es realmente relevante en esto que está pasando que no estoy pudiendo ver y cuáles son mis habilidades y cuál es toda esta energía de cambio que puedo ser para cambiar mi realidad inmediatamente. Hagan esas preguntas y ya me contarán cómo les va. Escríbanme y por otro lado quería invitarlos mañana tengo un curso de facelift que es un curso que hacemos un facelift energético que es por tocando suavemente algunos puntos de la cara desde el tórax hacia arriba y va energéticamente quitando los puntos de vista que tenemos acerca de envejecer y acerca de este de lo que se va deteriorando el cuerpo de todos también estos implantes que nos hemos comprado de cómo tendría que ser mi cuerpo y yo qué puede hacer o no a ciertas edades pero además creo que es es una energía que se infunde en el cuerpo que lo que yo les diga o el nombre por sí solo facelift no le hace justicia a toda la nutrición que da y a cuánto nos mueve porque no nada más es en la cara sino en el cuerpo a volver a tener esta comunión y dejar de separarnos tanto del cuerpo con esta energía tan nutritiva que nos va quitando los juicios que tenemos acerca de nosotros mismos y de qué significa para cada uno de nosotros envejecer y lo que ya no podemos hacer entonces bueno pues también voy a estar yendo a Querétaro amigos de Querétaro con un curso de dinero que es brutal de bueno lo que te puede catapultar bueno ya también me lo contarán y tenemos también esto será en Querétaro el fin de semana y la semana que entra estoy muy contenta de vamos a estar haciendo un curso en línea por si tú nos estás viendo en otros países estará la semana que entra conmigo Elena Blanco en este programa y hablaremos acerca de una super clase que tenemos preparada en línea les digo y presencial por si puedo conocernos en persona que se llama la gallina los huevos de oro y ya les estaremos contando cómo nos vamos a divertir quitando puntos de vista y dando las grandes herramientas de creación para que todo eso que estás eligiendo y que ya estás creando se vuelvan huevos de oro y dejes de empollar tanto huevo podrido entonces amigos muchísimas gracias les agradezco este martes que posibilidades se abrieron cambiando de día por un solo día los espero el próximo miércoles en Salto Cuántico y les mando un beso a todos muchísimas gracias y por favor síganos escribiendo porque de verdad ya saben que siempre contesto un beso muy grande y espero un día conocerlos en persona muchísimas gracias chau 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 Gracias.